¡Gracias por ver el video! Cuando partió junto con Margarita Stolwitz, un grupo grande de dirigentes, a formar el GEN. Desde el GEN se integró después a la coalición cívica con Elisa Carrió y los socialistas. Bueno, un largo trayecto. Fue diputado nacional entre 2009 y 2013, candidato a intendente de Avellaneda en el 2011, director de AFSCA como representante de la oposición en tiempos del gobierno de Cristina y en enero de 2016 el presidente Macri, como decíamos, lo nombró secretario de Seguridad Interior. ¿Qué borramos de esta presentación y qué agregamos? No, está muy bien, Julio, gracias. ¿Lo dejamos así? Sí, está bien. Muy bien. Estos son cinco preguntas, cinco minutos. Si entramos antes que suene la bocina, hay un premio. Si la bocina no suena, hay otra cosa, pero que también se puede considerar un premio. Vamos a ver cómo sale. Primera, ahí va. En mayo, hace poquitito, usted lanzó una corriente dentro del oficialismo que se llama, ahí lo veo bien, Progresistas para el Cambio. Dígame, ¿cómo se entiende en la acepción tradicional del término ser progresista y estar con Macri? La verdad es que el gobierno del presidente Mauricio Macri es un gobierno muy plural y que abarca, yo creo, en definitiva, muchas expresiones de la sociedad argentina. Y lo que nosotros hicimos es un sector de fuerzas militantes, políticos, concejales, legisladores, exintendentes, que venían de una tradición cultural incorporarnos de manera orgánica al Frente Cambiemos, que conduce el presidente Mauricio Macri a nivel nacional. Nosotros, básicamente, lo somos en la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora María Eugenia Vidal. Y, en definitiva, lo que hicimos es justamente eso, formar esta corriente de pensamiento que nos parecía que era un condimento que le faltaba al gobierno. Segunda pregunta, y a propósito de provincia de Buenos Aires. Leí declaraciones recientes suyas, donde dijo que es difícil hoy estar en la avenida del medio, entre la corrupción y la ética, no hay un espacio intermedio que permite estar con un pie en cada lado. ¿Su trabajo en la campaña es pegarle a Massa y a Stolbicen, entonces? No, bueno, nuestro trabajo es justamente administrar, como nos presentaba Julio al principio, yo soy secretario de Seguridad Interior del Ministerio de la Nación, y mi trabajo es ese, dedicarnos a la relación del Ministerio de Seguridad de la Nación con las provincias. En términos de la campaña, nosotros creemos que la Argentina necesita un cambio, que el cambio no es inmediato, y que ese cambio no tiene una ancha avenida del medio, que ese cambio requiere de la colaboración de muchos ciudadanos argentinos para poder salir de un pasado, no es importante discutir tanto el pasado, pero sí todos tener la memoria para que el futuro próximo, el futuro más lejano, nos encuentre una Argentina con la potencialidad que eso tiene. Y la verdad es que en términos de la campaña, nosotros queremos colaborar para que ese cambio siga su camino, digamos, que se inició hace casi un año y medio, un poco más, y que deberá concluir en el futuro cercano, pero como herramienta de un cambio que va a durar mucho tiempo. Tercera pregunta, la Ministra Patricia Bullrich, que es su jefa, declaró hace poquito que los avances en la lucha contra el narcotráfico son textual, un aporte muy importante al triunfo de Cambiemos en las elecciones. Eso dijo Patricia. Pregunto yo, ¿no es banalizar o ponerle un precio electoral a algo tan estructural y tan trascendente como la lucha contra la droga? Bueno, la verdad es que la inseguridad y en especial la lucha contra el narcotráfico es uno de los pilares del Presidente de la Nación en su campaña, y que creo que nosotros estamos llevando adelante razonablemente bien. En definitiva es una demanda social, y por lo tanto es una política pública. La política pública, como otras políticas, hay distintas ideologías, hay ideologías de que esta es una sensación, hay ideologías de que es un problema objetivo, como ha dicho la Gobernadora Vidal inclusive, y lo que la Ministra Bullrich dice es que nosotros estamos trabajando en la contribución de un problema de la resolución social. Para nosotros las elecciones son un termómetro de la política pública. Si la administración nacional, provincial, municipal, la que fuera, que está en juego en una elección, hace las cosas adecuadamente, y nosotros creemos que en el camino de la lucha contra el narcotráfico estamos avanzando mucho, incautamos mucha más droga que lo que se hacía, creo que es notable, es notorio, que el ciudadano informado así lo ve. Bueno, creo que en definitiva termina siendo también un aporte político, porque lo que la gente tiene que resolver es que si la lucha contra las mafias, la lucha contra el narcotráfico, se den o no. Pregunta 4. Ahora, como usted dice, hay un mayor control, es evidente, en rutas, en ríos, en la lucha contra la droga, esto ha permitido incautar mayores cantidades de droga, etc. Pero por otro lado uno lee que aumentaron casi al triple la detección de vuelos ilegales, mientras se cuida lo terrestre o lo fluvial, crece el tráfico aéreo, digamos, ilegal. ¿Qué quiere decir entonces? Que la lucha contra la droga no se gana nunca, que en todo caso se puede perder por poco. No, uno puede avanzar y mejorar en esta pelea, sin ningún lado. Hoy creo que hemos avanzado, incautamos, comparo el primer semestre de este año contra el primer semestre del otro año, nuestra propia gestión, incautamos, por ejemplo, el 2.000% más en drogas sintéticas, o el 39% en cocaína, o el 9% en marihuana, hay un 9% menos de homicidios, hay un 3% menos de robos en la Argentina. Ahora, ¿hay inseguridad? Sí, la sigue habiendo, por supuesto. Y es una lucha de mediano plazo. Se nos va a ir el tiempo, pero vale la pena. Última pregunta, desde Seguridad, desde el Ministerio y la Secretaría de Ustedes, se está haciendo un seguimiento diario del mapa del delito, esa es la información que hay. ¿Ahí registran la sensación que tiene el ciudadano de a pie, de que todos estamos listas de espera para que nos toque o nos vuelva a tocar ser víctima de algún delito? Nosotros hicimos algo novedoso, que es una encuesta nacional de victimización que presentamos hace pocos días con el INDEC, como mecanismo de transparencia, digamos, la presentamos juntas con el INDEC, y esa encuesta de victimización muestra la cifra negra del delito, porque muchas veces acá en la esquina, por ejemplo, le roban a una señora, a un señor, poco dinero, y no va a hacer la denuncia por las dificultades que tiene, la gobernadora sacó una aplicación para facilitar, muchas provincias y municipios lo están haciendo. Así que lo importante, en definitiva, es sin ninguna duda que la gente se anime a denunciar. Y, paradojalmente, si yo cuando presentaba esa encuesta de victimización y las estadísticas criminales, que en las estadísticas nos va mejor, a pesar de que la gente tiene la inseguridad, y este es un problema real, y el número de la encuesta no resuelve el problema a ninguna víctima, si sirve para tomar definiciones desde el punto de vista de política pública, si a nosotros nos va bien esa encuesta de victimización, donde la gente dice que en un alto número no hace la denuncia porque no confía, porque siente que pierde el tiempo, por la causa que fuera, a nosotros nos van a subir el número de delitos, porque va a haber más denuncias y la gente va a denunciar. Y eso va a ser un buen trabajo también, porque además para tomar buenas decisiones hace falta tener transparencia y buenos números. Bueno, nos sonó la bocina, así que valió la pena esperar, y el regalo para quienes escuchan la bocina, escuchamos la bocina, esta también vale la pena, miren, es este. Un relojito de arena, o algo parecido a la arena, que nada, nos ayuda a entrenarnos para entrar en tiempo. En la próxima seguro que sí. Seguro, y la verdad que el tiempo es fundamental en nuestra tarea, así que gracias. Gracias a ustedes. Esto fue 5 en 5 en Clarín Web TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!